En esa misma línea, ¿verdad? Y hablaste del escrito que hiciste hace poco, que lo estuve leyendo sobre la posibilidad, porque obviamente tú tienes una pasión por este tema de la repoblación y revitalización de los cascos urbanos, que sabemos que eran los centros y epicentros de Puerto Rico, la actividad económica, familiar y todo, pasaba ahí. Pasaba en el paso de Diego Encagua, el Gautier Benítez, en Río Piedra, y ahora obviamente pues ha desaparecido eso. Y hablas en este escrito de cómo se debería considerar, o tú propones que se considere, redistribuir quizás fondos disponibles, sanciones disponibles para atender esta revitalización. ¿Sigue siendo viable hacer proyectos de repoblación y cómo esto nos ayuda? Si fuera posible, ¿cómo nos ayudaría quizás con lo que estamos viendo? Que quizás personas puedan decir que hay gentrificación en las áreas, que se están desplazando de estas áreas. ¿Cómo, si vienen los fondos, cómo hacemos para construir de una manera que el impacto social no sea negativo, sino positivo? Claro. Pues mira, lo primero es que ahora mismo hay fondos para el sector turístico. Te prestan hasta un, te dan en créditos contributivos hasta un 30 o un 40% de lo que es tu posible adquisición y total de construcción. The salary of money. Ese crédito tú lo vendes en el mercado entre 90 a 94 centavos el dólar. Básicamente lo recuperas para atrás en un término de 3 a 4 años. Pero también hay incentivos, hay otros tipos de incentivos. Ahora mismo básicamente se acaba de aumentar, que era totalmente necesario, el precio de la vivienda social. Porque tú no podías justificar hacer un, por el costo de construcción y la mano de obra, para vendértelo en pérdida. Pues obviamente se acaba de aumentar. Eso es un incentivo. Estoy cogiendo una ley, estoy subiéndole un tope para permitirme a mí ser relevante y poder tener un rendimiento económico. Ahora, a través de la repoblación urbana, o sea, como tú sabes, han habido artículos que se dice que hay más de 300 a 400 mil propiedades abandonadas en los centros urbanos. Si tú miras las estadísticas a nivel mundial, el 70% en promedio de la población vive en zonas urbanas. Y se espera que eso siga creciendo de aquí al 2050 a casi un 80%. En las zonas urbanas pueden coexistir los pilares de necesidad en el mundo inmobiliario. Nosotros en Puerto Rico tenemos un problema para los assisted living. Si tú miras la demografía, ¿verdad?, de Puerto Rico, básicamente se pone más cabezona porque la gente, ¿verdad?, de edad, cada día somos mayores. La gente es más longeva y hay menos jóvenes. Primero, se está pariendo menos y segundo, los jóvenes también se van a mejorar, buscar una mejor calidad de vida. Es un problema mundial. Mundial. Porque en Puerto Rico está exacerbado en Puerto Rico. Está exacerbado completamente. Entonces, ya yo tengo que comenzar a construir impacto social, inversionista, pensando en que la gente mayor me va a visitar. Yo tengo una casa y te campo y el otro día me di cuenta, porque yo tenía papi, los últimos días de papi que en paz descansa, yo lo tenía que llevar todos los domingos en un sillón de ruedas porque él quería darse una medalla. Y el doctor le decía, papi, ya, vienes los 22 años, dale para adelante. Y en todos los sitios que yo iba, que no había un sillón de ruedas, mano, yo pensaba en que, oye, se nos olvida que nosotros vamos a llegar a viejitos, Dios quiera, ¿verdad? Pues tenemos esa conciencia social. Entonces, en una rehabilitación urbana tú tienes la gente mayor, tú tienes la gente joven, que quieren vivir cerca a todos, que no quieren depender de un carro. Tú tienes el que necesita vivienda asequible, el que no puede pagar caro, pero necesita vivienda asequible. Tú tienes necesidad de vivienda, tú tienes una necesidad de un retail urbano como era antes. Yo no quiero meterme con mucho respeto a un centro comercial siempre a comprar cosas con aire acondicionado, tener que dejar el parking. No, a mí me gusta esto de dejar el carro en un sitio, me comí el pantecado de rescreen, por ahí seguí, me metí a la cafetería de hoyo y cuando tú vienes a ver, estuve todo el día en un pueblo, porque esa es la diversidad, es lo que hace la herencia cultural de nosotros los cascos urbanos. Entonces, tienes 78 municipios que tienen la misma necesidad social, la misma necesidad de desarrollo económico, tienen 78 plazas, 78 iglesias, 78 farmacias y lo más probable, quizás en un 70% de los casos, la alcaldía está en la plaza. Entonces, tú me vas a decir a mí que vamos a seguir construyendo. Yo no tengo problema con la nueva construcción, pero tenemos un sitio donde ya tú tienes la infraestructura que como quieres que mejorarla para mejorar la calidad de vida de la gente que vive, porque ahí vive gente, aunque tengas un 50% abandonado o depreciado. O sea que resuelves primero un problema existente de mejorar la calidad de vida del que está ahí y segundo, utilizan la infraestructura para poder repoblarlo. De una manera como, por ejemplo, en Santurce, en los años 60 o 70 vivían casi 200 mil personas. Hoy ese último censo dice que hay 80 y pico, quiere decir que ahí vivían casi tres veces más de lo que hay hoy porque no se puede repoblar. Ah, habría que tumbar, pues se tumba, hay que, para eso están los estorbos públicos, para crear parking, estacionamientos nuevos, áreas de ornato, áreas verdes, rehabilitar lo que se pueda rehabilitar. Entonces, cuando tú hablas de gentrificación, mira, eso es algo que yo soy puertorriqueño, a mí no me gusta la gentrificación, yo no quiero que me saquen, pero los puertorriqueños tenemos que desarrollar para que eso no ocurra. A mí no me gustaría, con mucho respeto, que venga una persona de otro sitio, quizás de otra cultura, porque a lo mejor no va a tener la sensibilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, pues debemos hacerlo nosotros. Pero si tú tienes un 50 o un 70% abandonado, porque hay que sacar a la gente, al contrario, tú necesitas el local para poder tener la mano de obra, poder tener la comunidad y mantener la identidad de esa comunidad para que la gente lo visite, para que no se convierta en un turistrapo. O sea que yo no creo, ah, que la gente, bueno, primero que cuando hay gentrificación es culpa del gobierno. Aquí no debemos culpar a la parte privada. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha establecido las condiciones económicas y de calidad humana para que la gente esté a la par de los desarrollos. No tener que depender del ingreso del capital externo. Eso dice mucho del gobierno. Y segundo, con tanta propiedad abandonada, tú creas programas desde culturales hasta de protección para que al contrario la comunidad sea el protagonista de esa transformación. Se puede, lo hemos hecho, se puede. No hay por qué sacarlo a nadie. Obviamente el que se sale es el que no tiene una buena conciencia y el que a lo mejor no quiere salir del círculo donde está para un progreso sustentable. Siempre lo va a ocurrir, pero no hay por qué ocurrir una gentrificación masiva. Al contrario, hay bastantes propiedades para que todos quepamos y podamos coexistir. ¿Sabes qué? Me toca lo que acabas de decir porque incluso yo estoy planificando mis vacaciones con mi familia para este verano. Y algo cool que vamos a hacer es, vamos a ir a España y algo que estamos planificando es cómo vamos a buscar estos pueblitos bien chulos, que lo tengan todos. Y nos quedamos en el centro y no tenemos que hacer nada más que caminar, la tapita aquí, compramos un trajecito para las nenas acá. ¿Y por qué no podemos tenerlo aquí? Me tengo que ir a España a buscarlo cuando aquí lo podemos tener. Parte es más que preocuparse, ocuparse también como puertorriqueños a que estas cosas no ocurran. Claro, una conciencia. Se puede. Y entonces, al tú traerle ese crédito a la rehabilitación urbana, tú estás integrando los sectores de mayor necesidad a la vez. O sea, no solamente destino los fondos para el sector turístico, los destino en una rehabilitación urbana. Yo trabajo con un hotel, trabajo con un assisted living, con vivienda nueva, con renta subsidiada, con viviendas asistidas. Todos esos componentes que son una necesidad en Puerto Rico, los trabajo bajo una sombrilla de un incentivo que se llama rehabilitación urbana. Entonces, nos unimos tú y yo, vamos a Cuamo y decidimos coger un segmento, un local, una calle, vamos a rehabilitarla. Tenemos el apoyo del municipio y no solamente vamos a pensar en hacer un hotel. Vamos a pensar en cómo promovemos el retail urbano, cómo hacemos un section A, cómo traemos un asilo, cómo hacemos un hotel. Y quizás buscamos otros inversionistas para hacer un gran proyecto. Claro, nosotros teníamos la ley 212, que se extinguió, no sé qué ocurrió, nunca la utilicé, pero creo que es necesario para poder cubrir todas estas necesidades, un crédito para las rehabilitaciones urbanas y los centros urbanos en Puerto Rico. Es necesario, yo no sé por qué no lo hemos hecho. Es necesario, yo no sé por qué no lo hemos hecho.